Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde tengo? Entendido. Acá, este es el tepe viejo. Bien, este es el tepe que estábamos en. Bien, el otro día nos quedamos en el ejercicio número 3. Que más o menos, yo se los expliqué bien por el aire, pero no lo resolvimos. Bien, ¿qué tenemos que hacer con este ejercicio? Dice, ¿quieren que lo hagamos? ¿O quieren que avancemos a otro ejercicio? ¿Alguien vio el práctico? ¿Leyó este práctico? ¿Intentó hacerlo o no hacerlo? Al menos leerlo por curiosidad. No tengo duda. Dale. Este, por ejemplo, a ver, en el ejercicio 3, a ver, espere que lo abra el tepe, porque todavía no lo abrí. No pasa nada, Marcos. Bueno, yo quería saber cómo hacer para que, por ejemplo, en el ejercicio 3, a cada rato yo pregunto si desea continuar, porque está dentro del wipe. No sé cómo hacer para que solamente en una línea, vos apretes, por ejemplo, cualquier letra, y ya el programa automáticamente sepa de que tiene que frenar, digamos. ¿Me entiendes? A ver, vamos a leer bien el 3, y vemos que... Ah, no, es el ejercicio 2, el ejercicio 2. Ah, el ejercicio 2. Sí. A ver, realizar un programa que permite ingresar números enteros, mostrar la suma de los números pares y la cantidad de números pares. ¿Por qué puse así? ¿Vos querés que sea como automático? A ver, espere, ya... ¿Quiere que comparte un ratito? Compartí, no hay problema. Me espera que entro por la compu porque estoy con el celo. Bueno, hagamos una cosa. Seguime hablando, seguime hablando, a ver qué me querías. Si podés, ¿no? Bien. Ustedes interpretaron, yo interpreté que lo que quiere Marco, si no me equivoco, es de que el... Que no pregunte siempre si quiere seguir cargando números. ¿Eso es lo que interpreté yo? ¿Está bien? ¿O todos interpretaron lo mismo? ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, ahora sí puedo compartir. Dale, compartir. Pero creo que ahorita compartir. Sí, dejo de compartir yo. Y compartir vos. A ver, a ver, a ver. Como que no estarías compartiendo, ¿no? ¿Ahora? Ahora sí. Sería este el... Número dos. A ver... La opción es igual... ¿Cuál es un número? Bien. ¿Cuál es tu duda? Bien. Ahí lo vamos a hacer correr. Y... Se está demorando un poquito. Sí, no, pasa. La primera vez siempre se demora. Ya se conectó. Listo. Ya, ya corre. Bueno, por ejemplo, yo ingreso un número. Ajá. Y ahí me desea si... O sea, me pregunta si desea continuar, ¿ve? Entonces yo tengo que poner sí. Sí. Ok. Pongo otro número. Sí. Pongo sí. Sí, es molesto. Entonces yo quería poner, por ejemplo, números. Voy cargando números. Sí. Y qué sé yo, en la misma línea, cuando ya quiera parar, digamos, el proceso, aprieto cualquier letra y automáticamente me sale, qué sé yo, la suma de los números pare igual a tanto y la cantidad de números igual a... Claro, es que, a ver, de poder se puede... A ver, fíjate. Ahí podría poner cualquier otra cosa. Y, bueno, dice los números parecidos. La suma es dos. Ajá. Y la cantidad de números impares son dos. Claro, a vos te molesta mucho tener que poner ingrese, ingrese, desea continuar, sí, desea continuar, sí, desea continuar, sí. Claro. Sí. Y, bueno, sí, es extremadamente molesto. Eso. Pero al mismo tiempo es un programa que le pide al usuario que ingrese números siempre y cuando el usuario quiera seguir ingresando números. Así que es medio, es medio, como dice, el huevo y la gallina. ¿Cuál fue el primero? El huevo y la gallina. A ver, ¿cómo lo podríamos cambiar un poco? O para que no sea molesto, a ver si nosotros ponemos... Si pusiéramos... Fíjate, si ponemos... Si ponemos... A ver... While siempre que, no sé, B sea de tipo número, por ejemplo. Que repite siempre y cuando B sea de tipo numérico. A ver, por ejemplo, pone... A ver. Pone B corta. B corta. Ahí en donde dice... ¿Dónde está Wild OPC? Sí. ¿Dónde está Wild OPC? Pone B corta. Siempre y cuando B sepa... Al lado, después del igual, igual... Pone Type. Borra las dos comillas. Bien. ¿Así? Y la Y. Type, type. Type. No, estoy haciendo mal. Pone... Int. Ahí pone donde dice... Donde te dije Type, pone Int. Bien. Y a B, ponelo... Type y entre paréntesis la B. Ahí se pone Type y entre paréntesis la B. ¿En qué línea? Al lado. Antes del igual. Antes del igual, igual. ¿Acá? Ahí. Pone Type. Y... Bien. Y entre paréntesis pone B. No le des espacio. Ahí te está marcando error. Le estás dando espacio. Esa es una función. Bien. Voy ahora a borrar la B anterior. Listo. Ahí está. Ahora... Donde dice OPC, pone B. Puedes decir que en vez de OPC, pone B. Ah, no, no. Borra el OPC. Y el abajo también lo dice. OPC decía continuar, borra el OPC. Bien. Y en el ingreso de número, pone ingreso de un número o una letra para cortar. Poner así. O un carácter, una letra para cortar. Probemos eso. Ah, se va a complicar ahí. Ahora pone una... Una G. Claro, es error de cosas. Bueno, listo. Hacemos una cosa. Debajo del if, no lo conviertas en ese mismo momento. No lo conviertas en el input. No lo conviertas en lo que estás ingresando, no lo conviertas en entero en ese momento. Bien. No lo conviertas en... Perfecto. Ahora lo que tendrías que hacer ahí es preguntar si lo que se cargó es número. ¿Se acuerdan que yo les mandé por el grupo un artículo donde uno podía saber si lo cargado era numérico, no? Is the Egypt, creo que se llamaba. ¿Se acuerdan? No, profe. No. Bien. En el grupo le mandé un artículo. Hay una función. Si querés googlearla ahí, fíjate cómo saber si un carácter en Python es entero. Es numérico. En tu notebook. Bueno, lo google yo. No pasa nada. Es digit. Bien. Ahora. Antes del if, ahí tenés que hacer una pregunta. ¿Bien? Tenés que hacer una pregunta. If. Ve. Punto. Is digit. Punto. No, punto. Estás haciendo espacio. Punto. Is. Sí. Is digit. D. I. Dig. No. Dish. No. D. G. Como dígito. D. G. Ah, sí. Ahí está. Mira, te apareció. El ayuda. Paréntesis. Eso te va a decir si es un dígito. Bien. Si es verdadero, si es dígito, que hace, va por el if. ¿Hay dos puntos? Sí. Bien. Todo lo de abajo, adentro del, que es bloque de código, de ese verdadero. No. Adentro. ¿Ahí que no? Sí, ahí. Está bien ahí. Abajo. Dale identación abajo. El otro también. A P, P igual a, a P más P más B. Y ahí más, y más, para el otro lado. Ahí está. Para el otro lado. Ahí está. Y por el else. No, ni nada. Ah, no. Y si te dice que es dígito, a B sí tenés que convertirlo a entero. Entonces, pones B, igual a, ahí, debajo de B.isDigit. Sí, ahí. Ahí lo tenés que convertir. O sea, dos puntos. A ver, no, 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 no. Debajo de, if B.isDigit, debajo, o sea, te vas al final y apretas entero. Debajo de esa línea, ahora, pone que B es igual a int B. Proba. Otra cosa. Ah, o la B, la C. Listo, salió. Ahí está. ¿Así es? Sí, sí. Bueno. No, nada. No, lo dije. Todavía no lo cortes. Chicos, ¿entienden lo que se hizo acá? Eh, profesor, yo no entiendo por qué primero le pone el while, si ya hace la verificación de si es entero o no con el if B es digit y ese digit. Bien, a ver. Justo estoy, este, yo estoy, a ver, sí, sí. Lo primero que pregunta en el while, lo que pregunta es si el tipo de dato, el tipo de dato de B es entero, eso es una pregunta, si el tipo de dato que da B es entero. Y debajo, y debajo, carga B. Acá lo que estoy viendo es de que nunca ingresamos B, así que arriba pone B igual a cero, para que ingrese la primera vez. B corta, B chica, ahí ya, igual a cero. Ahí va a ingresar. Ahora vuelve a probarlo, por favor. Pone cualquier cosa. Después corta, ya corta. Ahí está, perfecto. Print, eh, printf, no sé por qué dice que te tira como el error, o no. ¿Cómo, profe? Está subrayadito, printf, printf, subrayadito. Pero te da el, te devuelve algo. ¿Cómo? Sí, bueno, no importa. Bien. El problema de nuestro compañero era que él no quería escribir sí, 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 sí. Él quería que salga automáticamente en una sola línea de código. Hasta ahí se entiende lo que era el problema, ¿no? Entonces, como él quería salir en una sola línea de código, cuando uno carga algo a través del input, lo que se carga es carácter. Y si yo cargo el uno o cargo el cinco, lo tengo que convertir a entero para poder operarlo como número. Bien, entonces, ¿qué ocurría? En este while, lo que estamos preguntando es si lo que se cargó a través de consola es de tipo entero. Ahí estamos preguntando por el tipo, si recuerdan en el trabajo práctico número uno, si no me equivoco, o en el dos, hay un ejercicio que decía que teníamos que ver el tipo de dato que estábamos ingresando. Si poníamos hola, entre comillas, y decíamos print, type, hola, entre comillas, lo que nos devolvía por consola era str. O si poníamos, por ejemplo, true, poníamos print, entre paréntesis, type, y entre paréntesis true, nos devolvía boolean, o bool, no me acuerdo exactamente qué es lo que dice. Bueno, en el while, lo que estamos preguntando acá es si el tipo de dato que se ingresó por teclado es de tipo entero. Bien, eso es lo que se pregunta. Si no es de tipo entero, sale del ciclo, no entra el while, pasa directamente a este printf, a este print que está acá. Bien, entonces, tenemos, como yo puse B igual a cero, va a entrar la primera vez, porque B es de tipo entero. Bien, entonces, ahora, una vez que ingresa al ciclo, dice, ingrese un número o una letra para terminar. Mira, o ingreso un número o ingreso una letra. Si ingreso un número, este B.istig va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque esta es una función de Python, que yo se las envié para que la lean. En el grupo, que te dice, da verdadero si lo que vos ingresaste por teclado es un dígito. Del cero al nueve. Bien, si es un dígito. Te da verdadero. Entonces, ¿qué dice esto? Que lo que se ingresó por teclado es un dígito. Y como es un dígito, yo puedo convertirlo a entero. Y como puedo convertirlo a entero, ya puedo saber si su resto es cero. Entonces sería par. Y bueno, sumarlo. O puedo, no sé, contarlo si el número es impar. Creo que eso dice el ejercicio. Ahora, si no es un dígito, esto va por lo que se cargó es una cadena. Entonces, este while va a decir, ¿qué va a decir esto? Type de, esto me va a decir un str es igual a un enter. Y me va a decir que no. O sea, falso. Y como es falso, no entra al while y sale de lo que ven de hacer este ciclo que está acá. Sale y lo primero que se encuentra es este printf. O este print donde te devuelve el resultado de lo que vos querías hacer. Lo que hicimos fue, en otras palabras, tratar de salir de ese ciclo condicionado utilizando solo una tecla. En vez de cargar, poner si, no, si, no, si, no. Directamente hicimos con un número. Es un poquito más complejo de entender. Y capaz que sí, porque bueno, en este caso tenemos que, ya estamos comparando un tipo de dato en vez de un valor. Y bueno, y tenemos que utilizar la función ISDIGIC. Y creo que hay otras también. ¿Es necesario que lo sepan hacer ahora o que lo puedan hacer ahora? Y la realidad es que no. No sería tampoco la vida o la muerte saberlo hacer ahora. El compañero tenía la duda y bueno, lo resolvimos. Tomando en cuenta, como él fue el primero que habló, bueno, lo resolvimos de esa manera. Pero, ¿se entiende cómo fue que se hizo? ¿O por qué se lo hizo de esa manera? ¿Cómo fue la lógica? Sí, pero podría hacerlo también de la otra manera. Cargando, poniéndole el quiere seguir, quiere seguir, quiere seguir. ¿Quiere seguir cargando otro número? ¿Quiere seguir cargando otro número? ¿Quiere seguir cargando otro número? ¿Así? ¿Hola? ¿Alguien habló? ¿Cuál es la otra manera que vos querés? No sé cómo un ejemplo que usted nos daría para resolver ese ejercicio. Sí, sí. A ver, ya cortó. Cortá vos, por favor. Y yo comparto. Bueno, lo que yo les propuse, que bueno, el compañero no quería hacerlo, pero también es funcional. A ver, este número acá. Bien. Lo que yo les propuse fue esto. Cargar una opción. OPC. Bien. OPC. Digo que entre por el cero. y bueno, ingreso un número es igual a int input ingreso número acá, acá, ingreso número Bien. Número, acá hacíamos un if número 2. ¿Por qué el 2? Porque el ejercicio quiere saber si es par o impar, ¿no? Bueno, como es par, tiene que sumarlo. O sea que tenemos que suma igual a cero y cont igual a cero. Bien. Entonces, como es suma, tiene que sumarlo. O sea que hacemos suma igual a suma más número. Bien. Y si no, else número igual a nu Ah, no. No es cont es cont no número. Cont igual a cont más 1. Bien. Y después del if y else hacíamos una pregunta de desea salir y desea continuar o desea salir algo así o desea o pc igual a o pc no, este sería input si a ver como es escriba escriba s para continuar. Ahí está. Escriba s. Bueno, se entiende que el s es el carácter ese, ¿no? Y bueno, y después lo que tendría que hacer es print suma y eso es todo. Esa es la opción más arcaica, rudimentaria, molesta que se puede hacer. ¿Por qué? Pero también es la más básica para empezar a trabajar con el while. ¿Por qué? ¿Por qué es molesta? Y bueno, pues si yo quiero cargar 50 números y voy a tener que poner cargo el 7, sí, cargo el 8, sí, cargo el 700, sí. O sea, tienen que cargar el número y decir que quiero seguir cargando el número. Otra vez el número y decir que quiero seguir cargando el número. ¿Bien? ¿Es molesto? Sí, obviamente, pero para empezar en este contexto que estamos empezando a aprender a programar, con esto cualquier docente se conforma. Ahora, si tienen la curiosidad de cómo podría llegar a hacerlo diferente para que no tenga que estar cargando el sí o apretando la S con el teclado, bueno, es la manera que le mostré recién al compañero, que es un poco más compleja de entenderlo si lo quieren poner así, pero, bueno, por eso, es más complejo, pero con esto ya es suficiente para empezar. ¿Me explicó? Sí, profesor. Buenísimo. Entonces, vamos al número dos. Bien, ¿algún otro ejercicio? ¿Alguien intentó hacer algún ejercicio de los que estamos acá? A ver, voy a buscar algún ejercicio que sea así, que esté medio bueno como para que lo empecemos porque hay muchos ejercicios que son cuente, sume, algo, cositas así. A ver, ¿realizar un programa que permite ingresar un número y determinar si el número es paro o impar? No. ¿Realizar un programa que permite ingresar una frase y la cantidad de veces que desea mostrar la frase? No. Es lo mismo que lo de arriba. ¿Realizar un programa que permite ingresar repetidamente números? ¿Determinar cuántos números de dos cifras ingresaron? ¿La cantidad de números de tres cifras? ¿La cantidad de números de cuatro cifras? Este está. Este está. Bien. A ver. Ejercicio número nueve. Bien. ¿Realizar un programa que permite ingresar repetidamente números? Determinar cuántos números de dos cifras ingresaron. Bien. La cantidad de números de tres cifras. O sea, contar, contar, y la cantidad de números de cuatro cifras. Y contar. O sea, ¿qué necesito? Dato de entrada. Bueno, ¿cuántas variables? Necesito tres contadores. Se entiende que se necesitan tres contadores. Contar los números de dos cifras, contar los números de tres cifras y contar los números de cuatro cifras. Sí. El ingreso finaliza cuando la cantidad de números de dos cifras es igual a la cantidad de números de cuatro cifras. O sea, que también tenemos que tener en cuenta cuántos números de dos cifras y de cuatro. O sea, hay una comparación en alguna parte. ¿Bien? Sí. Perfecto. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir las variables. Ponemos dos es igual a cero. Tres es igual a cero. Y cuatro es igual a cero. Bien. Estas son las variables que vamos a tener en el... que van a ser nuestros contadores. ¿Bien? ¿O quieren que le pongamos otro nombre? No, no tengo problema. No está bien. Perfecto. Ahora, ¿qué dice esto? El ingreso finaliza cuando la cantidad de números de dos cifras es igual a la cantidad de números de cuatro cifras. Acá tenemos un pequeño problema. ¿Se entiende cuál es el problema? Si yo pusiera entonces ¿cuál es la condición de salida? Que dos... La cantidad de números, ¿no? Claro. Que sea distinta. Claro, que sea distinta. Bien. Ahora, si yo pongo repetir siempre y cuando dos sea distinto de cuatro, ¿eso va a entrar en algún momento de la vida? ¿Eso va a entrar no? no entra. Los dos son iguales. Claro, los dos son iguales y los contadores los iniciamos de cero. Y distintos de cero. Ahí está el problema de la condición de salida en este caso. que la condición de salida me dice no sé por qué quien lo habrá pensado así pero está bien retorcido. Dice el ingreso finaliza cuando la cantidad de números de dos cifras es igual a la cantidad de números de cuatro cifras. Hasta ahí somos todos amigos. Bien. Ahora, bueno, y bueno, pero acá no va a entrar nunca. Entonces, ¿qué necesitaríamos para que esto más o menos ingrese? Y veamos qué pasa con la bandera. Bandera es igual a true. Así sería. Entonces, decimos que esto repita siempre y cuando dos sea distinto de cuatro o a ver si la condición lógica me sale bien o bandera sea distinta igual a true. O sea, que en este caso sí va a entrar porque bandera es igual a true. Y cuando nosotros querramos salir lo que tenemos que hacer es comparar que dos y cuatro sean iguales y en ese caso como dos y cuatro van a ser iguales también la bandera va a ser igual a true. O directamente entramos por bandera igual a true como quieran ustedes. bien, así va a ser mejor menos lío para ustedes. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Número igual a qué cosa? A int número ingrese input ingrese un número. Bien, ahora, ya cargamos el número. ¿Cómo podemos saber si un número es de dos cifras, de tres cifras o de cuatro cifras? Hay una manera muy sencilla de hacerlo, que sería preguntar si ese número está entre entre diez y cien? Entre diez y noventa y nueve. Entre diez y noventa y nueve. Si es así. Y si es de tres cifras sería entre cien y novecientos noventa. Ahí debería ser si está entre menos cien y cien positivo. Para el caso de dos cifras. Sí, yo le iba a preguntar qué pasa si yo por ejemplo voy y pongo si yo pongo diez sería un número de dos cifras, pero qué pasa si yo escribo cero diez. ¿Y cero diez lo va a convertir a diez? Bien, solamente porque dice entero. Claro, ya lo podremos probar, me gustó la idea eso, pero para mí yo estoy hiper seguro que lo convierte entero. A cero diez sí que le quita el... Pero, ¿tenés tu compilador abierto? Chicos, no se olviden, tenés ya la computadora lista para el coloquio, ¿no? O sea, sí. Una compañera estuvo a punto de preguntar algo y yo seguí hablando, perdón. Dime. Le quería consultar sobre los números negativos del certamen, son de dos cifras, pero no los contemplamos si ponemos de diez a noventa y nueve. Sí, está bueno los números negativos y está bueno que se den cuenta, pero en este caso, como ya se dieron cuenta, no hace falta que los contemplemos porque la realidad es que no cambiaría el ejercicio. Así que no, tomar el negativo y positivo no cambiaría el ejercicio, así que solamente digamos que va de cero al infinito positivo, o a diez mil, no sé, a cuatro cifras positivas. No nos hagamos problema ahora por los negativos, pero está muy bueno que se den cuenta, me gusta, está bueno. Entonces, tenemos tres opciones, la primera es preguntar si el número está entre diez y noventa y nueve, esa es la primera. La segunda opción es sacarle dígitos al número, está buena esa idea y eso les va a servir a ustedes para, no sé, es un algoritmo fundamental aprender a sacar dígitos, desarmar un número, que no es otra cosa que dividirlo por diez al mismo número y contar ese, y volver a renombrarlo, no es otra cosa más que eso. Pero está bueno y ahí cuentan el número. Y la tercera opción es utilizar una función de página que se llama len que te dice la cantidad de caracteres del número. Esa es la que no vamos a usar, no porque no tiene sentido, en ese caso no estarían programándolo, en ese caso estarían usando funciones. ¿Vieron cómo dicen ahora que los mecánicos no arreglan autos, sino que lo que hacen es cambiar repuestos? Bueno, si usamos len seríamos mecánicos modernos que cambian repuestos supuestamente. Yo ni tenía el repuesto en la mano sabría dónde va en el auto, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, son dos opciones. Vamos por la más sencilla de todas, que vendría a ser si if número es mayor o igual a 10 o número es menor o igual a 99. Si me dice que sí, lo que tengo que hacer es contar qué cosa. Dos es igual a dos más uno. y si me dice que no, entonces pongo el if el if qué cosa. Lo mismo, pero con 100 y 999. Profe, perdón, una consulta. ¿Sería or o and que se cumplan las dos condiciones? Sería and, profe. Sí, sería and, ¿no? Sí. Tres razón, and. Claro, porque si no, entraría por cualquiera acá. Muchas gracias. Y acá sería de 100 a 999. Ahí está. y acá sería 3 es igual a 3 más 1 y acá sería el if y acá sería de 1000 and 4 es igual a acá usamos la sintaxis y no es que lo mareo, sino que quiero que vean que se puede hacer exactamente lo mismo usando distintas sintaxis. Acabo de probar algo que por ahí puede serles útil. Por ejemplo, para abreviar un poco el código, uno puede poner if pongo si quiero un número que sea de dos cifras o de una cifra por ejemplo, puedo poner if 0 menor número menor 10 por ejemplo. Entonces ya me toma ese rango. Entonces no tengo que poner mayor que 10 y que el número sea menor o igual. Entonces ya directamente le puedo poner ese espacio. A ver, escribilo, dictamelo así, letra por letra. Sí, sería if 0 mayor o menor digamos. Al revés, sería menor. Vamos a ver. ¿Qué dice? Ahí está. Ahora sí. 0 menor. Bien. Ahí sería número menor menor 10 por ejemplo para que eso tome los valores que sea una cifra. O sea, el número de repente sería 10. Sí, como se hacen o en este caso tiene que ser menor o igual. Menor o igual. No, porque si el 10 tiene dos cifras ya no lo tendrán que tomar. Bueno, sí. Entonces estaremos comparando entre 0 y 9. No, entre 1. Entre 1 y 9. Porque si es 0 ya no. Claro, si deja tomado el valor de 0 sí debería ser igual ahí y que sea menor que 10. Sí. Bueno, el compañero mostró esta manera. ¿Vos lo probaste? Sí, sí, lo acabo de ejecutar. Perfecto. El compañero mostró esta manera. También está bien. Desconozco si esta manera funcionaría en otros lenguajes de programación. Desconozco. Sospecho que sí. Sospecho que sí. Si alguno está programando en otro lenguaje de programación puede probarlo. Esta manera que está acá seguro que funciona en cualquiera. Así que pueden hacer las dos maneras y está perfecto. La cuestión es que se entienda lo que se está haciendo. Bien. Seguimos. Esta sería la 4 más 1. Bien. Una vez que terminamos con los elif. ¿Qué pasa ahora? Tendríamos que preguntar qué cosa. si la cantidad de cada uno. Ajá. Si 2 es igual a 4. Y si 2 es igual a 4 ¿cuánto? Si 2 es igual a 4 ¿qué hacemos? Hay que salir. ir. Cierto. Entonces band es igual a falso. Y se acabó el chiste. Se acabó el problema. ¿Se entiende lo que se hizo? Sí. ¿Puede correr, profe? Sí. Conectando. Inicializando. Bien. Cargo. ¿No te? Sí. Y el primer número es de 3 cifras sale. Se lo va a pedir a la sala. Claro. Tienen razón. O sea que era 4. Bien. Entonces y bueno ahí tenemos un problema ¿no? Sí. Ahí tenemos un problema importante. ¿Cómo hacemos eso? Porque lo que dice el compañero está bien. Si yo pongo 987 de 3 cifras automáticamente automáticamente va a salir. ¿Por qué? porque 2 y 4 valen cero. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? De 3 cifras y de 4 cifras en ingresos por teclado. Hasta ahí está claro. Necesito contarlos. Si yo lo cuento y la condición de salida o sea de esta cuenta es de que los dígitos de 2 cifras y de 4 cifras sean iguales. O sea que si yo pongo si cargo no sé 10 y 11 toda la cantidad que yo quiera de 3 cifras y pongo no sé 1000 y 1001 saldría. ¿Por qué? Porque la cantidad de dígitos de 2 cifras y de 4 cifras son iguales. ¿Se entiende? Entonces cuando esa cantidad es igual el programa dice tiene que salir se termina la carga. Lo dice la consigna. El ingreso finaliza o sea el ingreso de números finaliza cuando la cantidad de números de 2 cifras es igual a la cantidad de números de 4 cifras. ¿Hasta ahí? Está claro. ¿Bien? Entonces para contar vos al contador lo tenés que inicializar afuera del ciclo. Entonces ¿Dónde iniciamos el contador? Aquí afuera. 2, 3 y 4 los inicializamos en 0 entonces yo ingreso un número y para ingresar al ciclo digo que bandera es igual a la verdadera una condición punto y con esa bandera igual a verdadero yo ingreso al ciclo ¿Bien? Ingreso acá cargo el número veo si el número es mayor que 0 es mayor que está entre es de 2 cifras si es de 3 cifras o si es de 4 cifras hasta ahí somos todos amigos y después después de eso lo que hago es preguntar si la cantidad de dígitos de 2 cifras es igual a la cantidad de dígitos de 4 cifras hasta ahí está claro ahora ¿cuál es el problema? que si yo el primer número que ingreso es de 3 cifras lo que va a hacer el el sistema es directamente salir y si se pone si 2 es igual a 4 si es diferente a 0 yo lo estaba pensando también de otra forma bien para bien me gustó lo que lo que comentó la compañera bien preguntamos si 2 es distinto de 4 y and 2 no acá y ahora preguntamos if 2 es distinto de 0 así y sería and work and 1 a ver 4 porque si me pongo 4 hubiera puesto así es distinto de 0 bien si esas dos condiciones la bandera sale bien ahora probamos a ver si esto funciona ingreso bueno esto salva lo del primer dígito la primera carga de 3 dígitos porque acaba de decir no te quiero ver con agua no me interesa así digo yo así reto yo no me interesa bien 2 es igual a 4 que pasa ingresamos un dígito de 3 3 dígitos y decimos por ejemplo ingresamos 999 contamos 2 es igual a 0 y 4 es igual a 0 2 es distinto de 0 sí es distinto de 0 no es igual a 0 entonces va por el no estoy pensando bien ya me ya me desconcentré y eso que ustedes son los que tienen que rendir bien a ver cómo funciona acá 2 es igual a 0 si 2 es igual a 0 y no está bien si funciona no no funciona esto ¿por qué? ¿dónde me estoy? creo que si los dos ¿dónde me estoy haciendo igual a 0? sí porque si los dos son igual a 0 tiene que que continuar si no voy sí si los dos son igual a 0 tiene que ahora esto sería otro problema porque si yo cargo solamente números positivos o sea imaginemos que yo no quiero cargar números de dos dígitos no va a salir nunca ese es ese es mi drama si yo solo quiero cargar números de dos y tres dígitos esto no sale nunca o me equivoco profe yo tengo una idea dime Ricardo si las variables si las variables dos tres y cuatro les asigno un valor por ejemplo uno dos y tres o el mismo valor que tiene dos tres y cuatro y al entrar en el ciclo guay pongo directamente la condición que dos sea igual a cuatro luego las condiciones están bien pero al decir por ejemplo if número mayor o igual que diez y número menor o igual que noventa y nueve entonces ahí hago que por ejemplo dos sea igual a cero y abajo digo dos igual a dos más uno por ejemplo no sé si funcionaría no pero me gustó me gustó lo que estás diciendo esto es lo que yo bueno acá lo vamos a hacer algo bien esto sí puede funcionar pero hay que pensarlo un poquitito más pero lo que dijo nuestro compañero es esto yo creo que es lo que dijo él tres y esto es igual a cuatro bien entonces hacemos esto eh preguntas y dos menos dos miren lo que estoy haciendo esto sí está bien no no esto no perfecto de todas maneras la consigna dice que al final tiene que decir cuántos números dos cifras ingresaron de tres y de cuatro sí de todas maneras la fórmula tendrá que restarle dos al par tres exactamente exactamente con el como lo estaba haciendo antes estaba bien nada más que tendría que ser dos uno y uno y uno y uno y cuatro y uno no sé si soy yo no sé si soy yo nada más se te entrecortó todo no sé si solamente fue para mí o también los otros chicos escucharon lo mismo bien entonces vamos acá acá está el chiste de la cuestión aquí es donde tenemos que ver cómo solucionamos el tema del dos el dos yo decía disculpe yo decía que en vez de distinto a cero tendrían que ser igual a cero igual a cero bien si esto es igual a cero bien si esto es igual a cero entonces para 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 si esto es igual pregunta y qué pasa si ponemos un contador ahora ya estoy pensando en dos cosas diferentes me concentro nos concentramos en esta solución si dos es igual a cuatro bien entonces si dos es igual a cero y cuatro es igual a cero entonces más no tendría que hacer nada entonces acá tendría que hacer eso es lo que yo estoy entendiendo ahora podría ser así ¿cuál es la función del PAS disculpe? el PAS es este es decir aquí PAS es como mira y no me toques por decirlo así es un puedes escribir PAS y no escribir nada de código es como un pido no sé ¿se entiende eso? o sea que pasa de largo o pasa de largo pasa de largo ahora lo que yo estoy viendo acá es que esto no creo que funcione porque si yo cargo a ver dos es igual a cuatro bien hasta ahí todo perfecto si yo digo si yo cargo solamente números de dos de cuatro cifras esto va a ser no está bien ahí hay un problema imagínense yo cargo dos números de dos cifras ajá ahora ya va a tener que dos igual a cuatro se va a cortar el proceso sin embargo yo nunca metí un número de cuatro cifras ah no pero esto es esto es lo que cambió ahora sí me olvidé de cambiarlo ahora sí ahora sí eso sí ahí se me había olvidé cambiarlo era la otra opción en la manera entonces yo pongo dos y uno cuatro dos cien ahí no debería ser band true para que vuelva a pedir los números no porque la bandera nunca se cambió así que no hace falta que la vuelvas a cambiar y cuando los dos y cuatro sean exactamente iguales tienen que salir así que no hace falta que lo cambie lo que estoy pensando es que esto no me gusta esto ir por el no disculpe una consulta si Rodrigo si allá en el while le ponemos directamente la condición de que dos sea mayor a cero y cuatro sea mayor a cero sumado a la bandera ya no evitaríamos la otra parte es el final solamente pondríamos en sí para cambiar la bandera a ver voy a decir que dos sea mayor que cero y o y cuatro sea mayor que cero y quedaría sí entonces yo estoy escuchando qué dice nuestro mayor a cero Luis no se te escucha nada este a ver vamos bien qué dicen primero vamos por un por lo que dice nuestro compañero si dos es mayor que cero disculpen mi internet está muy mal no pasa nada Luisa verificar como solo el dos o el cuatro más de una cero ya es suficiente porque ya los dos dos y cuatro ya serían distintos con que uno sea mayor a cero suficiente o no con que uno sea solo mayor que cero sí lo que pasa es ¿sabes cuál es el problema que estoy viendo acá? que si alguien ocupa bueno es una cuestión de lógica porque si yo solo ingreso números ah listo ya está ya se me acuerdo bien ¿cuál era uno de los problemas que yo decía bueno si solamente ingreso números de tres y cuatro dígitos no va a salir nunca y eso es verdad y está bien que no salga nunca porque no cumple con la condición lo que nosotros tenemos que hacer es decirle che mira si vos querés salir este en alguna parte querés salir o alguna cosa tendríamos que avisarle al al usuario que tienen que cargar no sé 500 números de dos cifras para que se equivalen a los 500 números de cuatro cifras que nosotros ingresamos por 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 teclado bien ese era uno de los problemas entonces ahí fue este ese era un drama ahora que dice o sea ese problema que a mí se me ocurrió no estaría no sería un problema bien entonces eh cómo analicemos esto dos es mayor que cero y y cuatro es mayor que cero y bandera es igual directamente no entra porque dos es igual a cero acá directamente esto no entra tendríamos que hacerlo mayor o igual pero si es si es mayor o igual eh no sería condición o sea que esto que está acá creo que no funciona esto que está acá no funciona bien ahora pregunto si dos es igual a cuatro bien ahora pregunto si dos es igual a cero y cuatro es igual a cero pasa y está bien tienen que pasar creo que esto si va a funcionar chicos porque acá lo que estamos haciendo es preguntar pero no me gusta que vaya por el no ese es el tramo si dos es distinto de cero no tiene que ser igual si a alguno se le ocurre una pregunta lógica para que esta bandera cambie por el verdadero me la dice probemos cargo el 999 ah bueno cargo el 87 y cargo el 999 listo salió funciona aquí estaba el cosa a la persona que se le ocurrió esto estrellita en la frente no me acuerdo cuál es cuál de ustedes es la que pensó en esta condición estrellita en la frente porque es la que es la condición que solucionó el problema estoy hablando solo perdón no profe yo no lo estaba escuchando ah buenísimo bien me molesta que salga por el no eso sí es verdad no lo puedo negar pero bueno hasta ahora no pierdamos más tiempo en resolver esto hagamos otra cosa que esté un poco más divertido que sea el mismo ejercicio solamente que me debe ser esta pregunta lo que hagamos sea desarmar el dígito desarmarlo contarlo y sumarlo o sea desarmarlo y después compararlo bien a ver así que vamos acá código vamos a copiar esta parte uno dos tres cuatro esto se copia bien hasta acá todos amigos bien ahora ¿cómo se desarma un dígito? a ese número a ver si yo quiero desarmar por ejemplo vamos a hacer algo un poco más chiquito y después seguimos con esto siete bien ingreso un número ingreso un número bien ingresamos el número hacemos un for no un while mientras que un while mientras que cosa que cosa que el número sea distinto de cero exactamente mientras que el número sea distinto de cero bien entonces que tenemos que hacer acá decimos que el número sea igual al número esto sería acá 10 y ahora que el número sea igual al número sobre 10 para que lo pongamos entero para que no haya líos con bien y ahora que mostramos después de eso todo print out que vendría a ser no y acá acá adentro así lo vamos viendo print aux y este número así se desarma un dígito chicos obviamente hay otras maneras un poco más sofisticadas lo que quieran pero así se desarma un dígito entonces yo pongo el 876 me lo va a desarmar así lo divide en 10 y el dígito aux es igual a aux se convierte primero en 6 después el número se vuelve a renombrar como 87 aux se convierte en 7 y aux se convierte en 8 hasta que el número se convierte en 0 y sale del ciclo esa es la manera de desarmar un dígito desde atrás hacia adelante desde la unidad hacia lo que sea que haya hacia adelante bien decenas centenas unidad de mil lo que sea hasta ahí esa sería la manera bien hasta ahí somos todos amigos ahora la idea es poner esta porción de código que está acá que cuenta que vaya contando mientras va mientras el dígito se va ejecutando o sea que sería un while dentro de otro while así ¿se entiende lo que quiero hacer? digamos que sí miren lo que quiero que hagamos y ahora sí si hoy es día de coloquio hay que exigirse un poco bien y ahora yo con este yo lo que quiero hacer aquí no necesito saber cuál es el dígito que voy sacando lo que necesito saber es cuántas veces lo voy contando o sea cuántas veces el while se va ejecutando bien o sea que este aux que está aquí no me sirve después si quieren les paso el el ¿cómo se llama esto? el código del desarmado de dígito bien bien a ver ¿cómo es la cosa acá? cantidad bueno ya sé es igual a qué cosa es igual es más igual a uno bien necesitamos un c no acá c es igual a cero bien entonces aquí hacemos así bien ¿se entiende lo que quiero hacer chicos? que estoy medio o están muy concentrados en lo que estoy haciendo yo o o no se entiende nada y dicen si le pregunto al profe más va a oscurecer de lo que va a esclarecer hablen díganme ¿qué quiero hacer yo? quiero desarmar al dígito quiero ingresar un número desarmarlo por dígitos contar esa cantidad de dígitos y después saber si son de dos de tres o de cuatro cifras ¿cómo? por eso desarmar el dígito por eso le busca desarmarlo al número por eso busco desarmar el número para contar sus dígitos bien a ver ¿por qué lo quiero hacer así? y para practicar desarmado de dígitos y ver otra manera diferente de hacer lo mismo bien es este si se ponen a ver todos los ejercicios prácticos son más o menos todos son muy parecidos o sea cargo un número saco un número haga esto o sea ahora estamos jugando con el dígito estamos inventando algo ¿se entiende? entonces yo aquí lo que estoy haciendo es ingreso una cantidad de números de dos de tres y de cuatro cifras eso eso se va a parar cuando ingrese que de dos cifras y de los números de dos cifras y de cuatro cifras sean iguales hasta ahí el mismo ejercicio es el mismo ejercicio que el de arriba ahora quiero ver otra manera de este de hacerlo y se me ocurrió que desde que estamos en el curso no hemos visto lo que son o sea por ejemplo cómo se desarma un número ¿ustedes saben bien cómo se desarma un número? yo no bien perfecto con que uno no sepa ya se arma a mostrar este este pequeño método bien entonces lo que estoy acá lo importante es desarmar el número yo desarme ahora lo voy contando cuántos dígitos tiene ese número bien hasta aquí todos amigos eh listo ya está termina el guay vamos acá ahora sí ahora pregunto si si if c es igual a 2 si me dice que sí 4 sumo 4 el if c igual a 3 3 más igual 1 el if c igual a 4 4 más igual 1 y ya está esto y después tendríamos el mismo problema que se resolvió con esto que está acá bien y este eso hay ven esta manera diferente de hacer el mismo ejercicio aquí lo hicimos este contando dígitos aquí lo que hicimos fue desarmar el dígito contar la cantidad de dígitos que tiene y una vez que ya sé qué cantidad de dígitos tiene bueno los 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 comparo con si tengo ya sé hoy es un mal día parece bueno y una vez que ya sé cuál es la cantidad de dígitos que tengo bueno ya los clasifico los cuento para hacer la condición para cumplir con la condición de salida acá se entiende de esto se entiende chicos si no se entiende no puede correr sí obvio pongo 876 789 30 y 43 y bueno pongamos 999 9 y ahí salimos listo salió ya a ver vamos a poner una cosa sí salió 16 segundos vamos a poner una cosa acá vamos a poner acá me falta un print de qué de 2 3 4 listo así sabemos cuántos números cargamos cargamos 1 29 ahí va a salir el toque ah mirá cargó cargó 0 9 cargó 0 9 cargó 0 9 a ver veamos qué pasó sí a ver 87 87 y ahora salgamos y ahora salgamos me falta un dígito más de y algo está pasando por qué por qué no me está imprimiendo este que está acá hay algo que no está bien la pregunta es que se entiende que no se entiende que hace algo pero como que se queda ciclando claro no lo termina no lo termina no hay una la condición de salida no está funcionando bien en este ejemplo quizá en el otro sí funciona primero que quiero decir cuando es de una cifra ¿qué pasa? cuando es de una cifra lo va a desarmar c va a ser igual a 1 no va a entrar ni por aquí ni por aquí ni por aquí y por aquí 2 es igual a 4 me va a decir que sí porque los dos valen 0 y me va a decir que 2 es igual a 0 y 4 es igual a 0 entonces no va a hacer nada va a volver por aquí eh va a volver por aquí por el while otro true y te va a pedir que ingreses otro número eh ¿se entendió la corrida que le hice así a ojo? hola hola ¿entendiste la corrida que dice a ojo? perfecto ahora lo que no estoy entendiendo es por qué no me está dando la condición de salida ahora voy a poner dos números así y veamos qué onda shift free ponemos 2,3,4 ponemos 23 y ponemos 9,9,9,9 ¿qué onda? ahí cargó capaz que hace rato sí ahí cargó sí funciona no sé qué habré hecho capaz que cargue los datos datos a lo loco creo que probé una cosita antes que profe había cargado un número de cinco cifras sí había cargado un número de cinco cifras y eso y eso sería equivalente a cargar un número de una cifra o sea no entraría ni por ni por no sé nada no haría nada iría por acá por el PAS pero quiero ver esto no hace nada eso es lo que quizá lo corrimos mal alguna cosa print en negro nueve no bueno lo que te aseguré hace rato bueno ahora lo confirmamos este Ricardo era ¿no? de que se ingresaba cero nueve o cero diez que vos dijiste lo convertí yo te dije que lo convertía en diez y sí mira lo convierte en nueve así que este no fue el problema de ese rato y si ingreso bueno chicos quieren que sigamos con este ejercicio para mí ya está todo dicho en todo caso si hay que pulir algunas cosas o revisarlo con un poco más de de ahínco bueno lo podemos revisar pero yo digo que podamos acá lo importante es que yo les quería mostrar cómo se desarma un dígito que algunos pueden ya haberlo ya sabido y otros pueden que no bueno los que no sabían ya ya vieron cuál es la idea bien ahora ejercicio número no sé diez consideren la división entera como dos números enteros positivos a b que pueden expresarse como restas sucesivas entre a y b ah bien perfecto restas sucesivas siempre que a sea mayor que b ustedes saben cómo es la división la resta el tema de restas sucesivas por ejemplo si yo quiero no sé si por favor diez bien lo saben perfecto diez si dime alguien hable chicos no tengo drama que no que no sé no sé cómo es el tema bien eso perfecto si yo quiero por ejemplo acá lo voy a poner así no diez dividido dos diez dividido dos cuánto sería cinco ¿no? perfecto entonces diez dividido dos esto es cinco bien lo vamos a poner como texto es lo mismo fíjate texto es lo mismo que yo pusiera diez menos dos es igual a ocho bien ocho menos dos es igual a seis seis menos dos es igual a cuatro cuatro menos dos es igual a dos y dos menos dos es igual a cero entonces vos lo que hace para las restas sucesivas lo que este el resultado de la división es contar esto dos ocho uno dos tres cuatro cinco básicamente las veces que íteras en esas restas sucesivas no sé si me si me si me logré hacer entender por ejemplo que sea once si fuera once esto sería nueve esto sería siete esto sería cinco y esto sería tres bueno acá habría un uno acá habría esto sería nueve siete cinco tres entonces cuál sería el resultado de dividir once dividido dos su resultado sería cinco obviamente entero no cinco con resto uno o sea resto uno y contaste cinco veces me logro hacer entender uno dos tres cuatro cinco logro hacerme entender porque parece fácil pero yo se me hace que siempre encuentro la manera de complicar la explicación así que bueno qué es lo que tenemos que hacer acá tenemos que ingresar un número ingresar un número fijarnos que el numerador sea mayor que el denominador si fuera al revés tenemos que decir que no se puede dividir no en enteros y una vez que que vemos que si se puede dividir lo que tenemos que hacer es restar al restarle al numerador la cantidad de veces restarle al numerador el denominador hasta que ese y renombrar el numerador hasta que ese numerador sea menor que el denominador se entiende eso no les hice lío se los muestro ahora pero lo vamos a hacer de la manera bonita o sea que a como si todos fuéramos amigos int a es igual a 11 b es igual a 2 bien después lo hacemos con ingreso de datos pero es lo mismo que tenemos que hacer repetir while siempre y cuando a sea mayor que b bien si a es mayor que b lo que tengo que hacer es contador y b distinto de cera profe mayor igual que no sería sí puede ser c igual a 0 mayor igual que si no no va a quedar bien perfecto vamos acá bien c igual a 0 entonces tengo que digo cuento c más igual a 1 y que digo que a es igual a a menos b así y listo se acabó el problema y después que respondo print bueno el resto el resultado f el resultado es a no para qué es el resultado a no la cuenta que la cuenta y el resto es a ahora sí sí me estaba confundiendo no pasa nada bueno ve acá el resultado es 5 y el resto es 1 si pusiéramos no sé 99 y 3 y 3 que son múltiplos son múltiplos sí pero eso sea de 33 0 se entiende cuál es lo que se hace se le va restando y se va contando se va contando cuántas veces se resta en estas restas sucesivas bueno esto es lo que tienen que hacer chicos espero que se haya entendido es muy sencillo creo que es más sencilla entender el código que la explicación que les doy yo bueno acá acá lo que deberían hacer es ingreso dato ingreso dato ingresar A ingresar B fijarse que A sea mayor que B qué pasa poner un mensaje si salió porque se ingresaron más los números que el denominador era mayor que el numerador que el denominador era igual a cero ese tipo de cosas las pueden hacer pero con esto ya estaría digamos que suficiente con esto ya ustedes ven la estrategia que es el código es esto este igual que está acá A S A menos B lo demás es pompa bien ejercicio número 11 en matemáticas particularmente en teoría de números y aritmética un número primo es un número natural mayor que 1 mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos el mismo y 1 diseño de algoritmo que determine si un si un valor ingresado por el usuario es o no es primo bien acá tenemos el ejercicio número 11 bien ¿cómo sería el ejercicio número 11? esto se lo dejamos para tarea de la casa cualquier cosa bien el ejercicio número 11 ustedes tendrían que ingresar el número y hacer un a ver cómo sería veamos cómo es el 33 por ejemplo yo ingreso el 17 b es igual a 17 que es primo y lo que tengo que hacer es un while o un for como quieran ustedes lo podemos hacer con un for como quieran cómo quieren que lo hagamos al 17 con for o con while con while c igual a 0 claro repetir siempre que while que c sea menor menor que que 2 menor igual tendría que ser bien entonces ¿qué tenemos que hacer? hacemos un for decimos if b dividido y o sea al i tendríamos que sumarlo no sé si quieren hacerlo así igual a 0 o no el c es suficiente creo que el c es suficiente no acá sería mejor si lo hacemos a ver ya me estoy confundiendo y no quiero hacer mucho lío con esto ¿cómo sería chicos? a ver a ver vamos a ver quiero que este ejercicio me lo vayan dictando ustedes ya lo tengo hecho ya sé cómo se hace no quiero hacerles mucho lío hacemos decimos que un while sea menor que la cantidad de divisores sea menor o igual a 2 esa es la condición de salida y está bien ¿bien? entonces lo que tenemos que hacer ahora es agarrar a ese número y empezar a buscarle sus divisores ¿bien? ¿se entiende? ¿bien? gente bueno sigo como loco malo no hay problema ¿se acuerdan de este ejercicio? ¿se acuerdan es lo mismo porque en este sacábamos los divisores y en este sacamos el primo ¿estoy yo solo? hola si se lo escucha profe estamos pensando estamos pensando buenísimo 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 bien a ver ¿cómo tenía que ser? a ver si a algunos se les ocurre buscar los divisores primero bien buscamos los divisores ¿cómo sacábamos los divisores? agarramos al número agarramos al número preguntamos a ver yo escucho esto les va a servir chicos está escrito arriba tampoco quiero subir y bajar arriba está sacando cuántos son los divisores ah no pero ustedes no tienen este práctico con razón bien se lo explico de acá ingreso el número 17 pongo un i igual a 1 repito siempre que 1 sea menor o igual al número bien acá hay obviamente hay una condición que tiene que que no tiene que ser menor no necesariamente tiene que ser menor o igual al número sino menor o igual a la mitad del número bien ahora pregunto si el número dividido el i es igual a 0 si es igual a 0 lo cuento lo cuento y después aquí entonces la condición tendría que ser otra se los voy a hacer directamente así ustedes lo donde estamos acá vamos a ver acá acá listo este input chau chau input este i no tiene que ser menor o igual al coso este i tiene que ser mientras que i sea menor o igual a 2 y aquí ya no hay un i aquí ya tendría que ser un j j ¿por qué tiene que ser menor o igual a 2 porque estamos buscando que sea que sea primo si es primo solamente tiene que tener dos divisores uno y el mismo número bien entonces ¿qué hacemos acá? un j creo ahí ¿por qué me está desconfigurando algo? no j acá este está desconfigurando ahí está ahora sí ponemos acá vamos acá j es igual a qué cosa a 1 acá vamos a contar creo yo entonces j es igual a 1 si j es igual a 0 ¿qué tengo que hacer? es divisor y incremento el i acá hay una ahí está estaba desconfigurado no sé por qué se desconfiguró incremento el i si no j es igual a j más igual 1 bien ahí está creo que ahí está a ver el número profe no hay que cambiarlo en la producción sí a ver a ver vamos acá sí a ver el número a ver b es igual a 17 el número sería el número ahí está el número es igual a 17 ay me molesta eso c no hace falta c no lo hemos ocupado nunca en la vida i es igual a 1 está bien ahora ingresamos ahí i es igual a 1 va a entrar por acá j es igual a 1 entonces decimos si número dividido 1 entonces j debería ser igual a 2 si número dividido 2 es igual a 0 si número dividido 2 es igual a 0 entonces es divisor y se cuenta ahora se cuenta y si no sigue ciclando j creo que esto no va a funcionar lo probamos con ok ciclo infinito donde está el error hay un error ahí bien si fuese 3 por ejemplo 3 primo y no se puede dividir entre 2 a ver bien vamos con el 3 número es igual a 3 bien ahora lo que tenemos que hacer es contar divisores bien entonces repetir siempre que i sea menor igual a 2 están viendo si estamos viendo colap el color bueno a ver no los quiero hacer más lío que lo que están haciendo vamos a ver número es igual a 3 perfecto ahora vamos a repetir vamos a contar vamos a contar divisores bien entonces como lo como contamos divisores hacemos un while y que sea menor igual a 2 ahora hago la versión fácil a ver no quiero hacer refería chicos sé lo que pasa for número no 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 que estoy haciendo cualquier cosa chicos busquemos en mi cabeza cómo funciona esto a ver qué podemos hacer qué podemos hacer cómo era que se sacaban cómo es que se sacaban primos si no me sale a mí no me sale a ustedes cuando tengan que hacerlo así que tiene que salir bien pero quiero que participen todos eso es lo que quiero que participen bien entonces tenemos cargamos el número ingresa el número el número es igual a 3 bien ahora qué hacemos 17 3 muy chico 13 ahí está 13 bien ahora qué tenemos que hacer repetir tenemos las variables de los divisores bien la variable y es igual a qué cosa a cero bien ahora vamos a hacer qué otra cosa que vamos a hacer while while repita qué cosa repetir siempre qué número repetir mientras qué cosa que que la cantidad de divisores sea distinto o no menor que 2 hasta ahí creo que estamos bien hasta ahí se entiende ahora lo que tengo que saber si y ahora tengo que saber si el número if número dividido y es igual a cero si me dice que sí si me dice que sí qué cosa si me dice que sí este cuento c es igual a c más 1 y van es igual a true sea igual a true bien si me dice que sí cuento bien bien y ahora pregunto if c es igual a es menor que 2 menor igual el 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 c vendría ser el contador sí porque no si es igual a cero y el y no lo estoy usando nunca si lo estoy usando c es igual a 2 si me dice que sí es menor igual de 2 no hago nada más no tendría que ser mayor si me dice que sí entonces tengo que decir que band es igual a falso listo ahí está ahí está ya tengo condición de salida y si me dice que no lo que tengo que hacer es y más igual 1 ahí está bien ahora que pasa va a salir alguna vez esto va a salir alguna vez si pongo el 2 si pongo el 4 va a ciclar para siempre ¿no? ¿por qué? no al revés si pongo un número primo va a ciclar para siempre no no sale nunca no sale nunca no 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 si pongo un número primo no sale nunca bien entonces vamos entonces ¿cómo sería? ¿cómo se le ocurre? ¿alguien alguna vez lo hizo? sí yo lo hice con varias veces listo sí lo tengo acá un montón de veces buenísimo a ver ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? a ver sí sé que hay gente que lo hizo a ver ¿alguien lo hizo? quiero sí yo lo hice con el for directamente bien ¿cómo sería con el for Víctor? ¿cómo sería te lo paso por el chat ¿cómo hago? como quieras no tengo problema ahí lo pasé por el chat bueno ¿es cortito? sí es cortito pero después van a van a saber a ver ¿dónde tengo el chat? a ver a ver Víctor ok seguro que me lo mandaste por el chat ya lo fijo no llegó por el chat no llegó por el chat no a ver si son dos condiciones sí son dos condiciones pero quiero que lo que lo que lo piensen porque no no quiero hacerse los yo así así como siempre lo hagamos bien no no ¿no se permite? no bueno dictamelo bueno yo puse bueno n igual a un valor como usted puso el número ahí después el que va contando los divisores yo le puse divisores en vez de ahí pero puse ¿podés compartir pantalla? ¿cómo? ¿podés compartir pantalla? a ver donde nunca compartí donde dice share screen dice sí ese mismo ahora perfecto ¿y nada más? a ver dejar de compartir yo estamos viendo a vos ¿ya? no a ver ahora ahora sí ya está empezando bueno esto he hecho con el Ford bien Ford cantidad de divisores que va desde 2 a ver n igual a 10 el número divisores es igual a 1 Ford que va desde 1 2 más 1 en paso 1 pregunto si es si es divisor los cuento y después de que los contás lo que haces es preguntar si divisores es igual a es menor o igual a 2 si es menor es primo y si no no es primo perfecto chicos ¿están leyendo lo que hizo Víctor? sí faltaría la parte donde hay que ingresar el número ¿no? sí faltaría la parte que hay que ingresar él directamente lo toma como 10 en este caso no sería este entero y ahí podría ser para mejorarlo es n sobre 2 para que no ítere hasta n exactamente ¿listo? listo le pregunto a fuego ese ese elguritmo grávenselo a fuego bien ¿dónde le está dividiendo en sí mismo? ¿alguien preguntó algo? yo preguntaba en qué parte le estaba dividiendo en sí mismo ay no lo copié yo al ejercicio de coso pero creo que llega hasta cuando va hasta n hasta n más 1 hasta el número más 1 o sea hasta el número n más 1 o sea hasta el número lo que hace es hacer un for a veces él ingresa el 13 bien vos decime Víctor si yo estoy loco vos haces ingresa el número ahora después haces un for y en range profe no está compartiendo ah qué tonto perdón a ver dónde tengo el zoom acá 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 dónde tengo el zoom oh tengo el zoom sí está en zoom pero no estoy compartiendo pero no estoy compartiendo acá ahora sí eh acuí bien ahora sí estoy compartiendo perfecto es lo que haces esto range bien de qué cosa de qué cosa eh que va desde 1 coma número más 1 coma en paso 1 empiezo con el for bien entonces qué es lo que hace después if pregunta acá por un contador c es igual a cero bien ahora pregunta si número dividido y es igual a cero si es igual a cero cuenta c más más igual a 1 y nada más termina ese for y ahora lo que pregunta es por el c if c es igual es este menor o igual tendría que ser o podría ser es igual a sí es que el 1 el 1 el 1 es primo no pero en realidad no es primo entonces tiene que ser c igual a 2 puede ser si no estarías contemplando al 1 c es igual a 2 si c es igual a 2 el número es primo es primo es primo else no es primo bien ese es el algoritmo cuál es las mejoras que se les dice cuál es la mejora que en vez de que vaya hasta el número podría ir hasta la mitad del número ¿se entiende? bien esa sería esa es la mejora del ejercicio bien en vez de que vaya hasta el número tendría que ir hasta la mitad del número ¿alguien no entendió? sí yo no entendí por qué hasta la mitad claro ¿por qué no hasta ese número? ¿por qué no hasta el número? bueno cuando a ver ¿cómo cómo explicarlo? porque los divisores sólo se van a encontrar hasta la mitad de ese número por eso es que hasta la mitad buenísimo lo dijiste mucho más fácil bien cuando en realidad en realidad es en realidad es poquito más es hasta puede ser hasta antes pero con que nos digamos hasta la mitad del número por ejemplo te lo hago más fácil el número a 16 16 el número más grande por el cual el número más grande que lo puede dividir es 8 después de 8 no hay ningún número que sea divisor de 16 ¿me explico? o sea que el número más grande por el cual se puede dividir un número es su mitad por eso lo primero que se hace cuando uno va a ver si un número es de este primo es dividirlo por la mitad por ejemplo de ahí para arriba ningún número lo va a dividir por eso es que se dice Martín ¿alguien me habló? ¿sí? sí ya son las 2 y 5 por el tema del coloquio listo Mayra sí tenés razón justo estaba explicando esta papá bueno ¿cómo entro para el coloquio? bien ya les paso el link bien entonces por eso se dice hasta el número hasta la mitad del número ¿se entiende? chicos todos todos entendieron por qué cuál es el motivo por ejemplo el número 5 es primo y tiene que es divisible por 5 y por 1 ¿qué no? ¿y por ese primo? ¿por qué? porque estaría diciendo que llega solamente hasta la mitad o sea hasta 2 solamente estaría haciéndole el for ¿y está bien? pero tendría que llegar a 5 ¿qué no? porque es un y 5 ¿qué no? pero podríamos empezar en 1 si cuando podríamos estar contando desde 1 el contador si ya empieza en 1 no en 0 y ya consideramos claro se cambia la condición claro se cambia la condición este entonces control ya está contando en 1 decimos acá Víctor claro si hacemos hasta la mitad hasta la mitad más 1 este empezamos el contador en 1 y ya estamos considerando a él mismo claro exacto se da hasta la mitad porque a veces es un número muy grande entonces va a tardar mucho desde 1 hasta el 5500 para ver si es primo entonces por eso se da hasta la mitad digamos bien chicos no hay problema con eso son muchos después del a ver entienden si yo quiero saber todos entienden este algoritmo este algoritmo de sacar el primo hay alguien que por ahí se haya quedado no entiendo no sé profe este es es el más básico de todos los algoritmos es el más básico de todos los algoritmos para hacer para sacar primos lo entienden todos hay alguien que necesite una respuesta así rapidita de 3 minutos como mucho ¿nadie? en profe hay en si lo puedo ver parte por parte el código para entenderlo un poquito pero después lo podríamos hacer después pero yo tampoco me puedo quedar listo bueno se lo voy a hacer en 3 minutos les voy a explicar cómo funciona esto bien ingresamos el número por ejemplo el 3 es el 11 más fácil más chico bien ponemos un 6 igual a 1 bien 6 igual a 1 vamos desde 1 hasta 11 hasta 12 ¿bien? ¿sería dividido 2 o no? no 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 olvídense en la mitad divididos entonces el contador siempre es en 0 en 0 listo en 0 estamos tratando de optimizar pero no es horario bien entienden entonces vamos desde el número preguntamos si 11 dividido 1 es igual a 0 si el resto como no es igual a 0 no espera 11 dividido 1 ¿su resto es igual a 0? sí cuenten 1 bien y vale 2 2 11 dividido 2 ¿su resto es igual a 0? no y así ¿se entiende esto cómo lo va corriendo? 3 dividido 11 dividido 3 ¿su resto es igual a 0? no bien ¿entienden cómo lo va haciendo a esto? y una vez que cuando encuentre un número un i que divide al número y ese número sea igual a 0 lo cuenta lo cuenta como es primo el número solamente va a contar siempre va a valer 2 ¿me explico? no pero no entendí yo o sea va haciendo una vuelta va haciendo la misma matemática hasta que llega a su mismo valor y ahí ese contador aumenta en la cantidad de veces que se pudo dividir vamos a volver a explicarlo aquí el i es el divisor no es vos la que dijiste que no entendiste ¿no? sí bien el i es el divisor o sea la primera vez vas a dividir por ejemplo 11 dividido 1 el resto acordate del resto si el resto es 0 si lo entiendo a mí lo que por ahí me confunde es yo sé que el i ahí va a iterar va a ir va a ser 1 primero va a ser 2 va a ser 3 va a ser 4 perfecto hasta ahí todo 11 dividido i sería el número que va iterando es igual a 0 es primo es así no no lo único que vas ahí es saber si dividido es 0 uno solo si un número es primo si la suma de sus divisores es 2 o sea si el número que divide si los dos únicos números que pueden dividir a ese número es 1 y sí mismo por ejemplo 11 al 11 el único número que lo puede dividir es 1 y 11 en cambio 10 lo puede dividir el 1 el 2 y el 5 bien ahora sí lo entiendo ah por ejemplo el 81 que parecería ser primo no lo puede dividir quien el 9 y quien más el 3 y quien más el 1 no es primo el 17 sí es primo porque solamente puede ser dividido por 1 y por 17 hasta ahí todos claritos pequeña duda pequeña duda así rápida hay en rango porque en el último puso 1 qué significa paso 1 que vaya de 1 en 1 ah bien 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 listo dejo de compartir bien ahora paso voy a buscar el coloquio y se los paso por el chat bien voy a buscar el coloquio y se los paso por el chat donde tengo el coloquio acá bien Mayra seguramente vamos a estirarnos más tiempo por el por el coloquio así que si tienes ganas de retirarte cuando llegues al punto lo hacelo porque de acá ya no hay grabación donde tengo el coloquio inglesa